Bienvenidos a un nuevo video Miren lo pobrecito Yo te voy a ver lo que es ¿Qué pasa por la reza? Ay, Ruki Ruki, pará ¿Qué hago, chicos? Tiene ganas de grabar un video No tengo una idea específica Voy a grabar un vlog Miren, mi mamá se fue de viaje Y literalmente la heladera vació Es más, creo que esas cosas están podridas algunas Así que vamos a hacernos unas tostadas Acaba de hablar a mi amiga Sofi Para preguntarme si va a ir al gym Algo que haya gente que conozco en el gym Pero que conozco a mi show y en lo que conozco Que no son mis amigos Porque a mí me siento observada ¿Se entiende? Estoy haciendo café El café en mi casa es el peor café de todos O sea, es feo Pero bueno, yo rezo por que algún día tengamos Una buena cafetera con cápsulas Bienvenidos al santuario de nuevo Ya saben, a mí me gusta desayunar mirando videos de YouTube Lo que tiene de especial el día de hoy Es que viene mi mamá Si fue, una semana de viaje igual Pero no sé por qué se me dio por re extrañarla Pilar me acaba de decir que está llegando Tengo ganas de comprarme una cámara nueva Mismo, el otro día Y fuimos a pasear con mi mejor amiga y con Mateo Y estábamos en la Corea para entrar a un negocio Y la chica de atrás tenía la cámara que yo quería Y nada, le empecé a hacer preguntas Y me contó un poco Pero lo sentí como una señal ¡Hola! ¡Hola! Vamos a ir al camino Hay 4 días, hay 3 de piernas Y uno de 3 superior Así que hoy toca piernas Primer día, es el más duro Y voy a entrar bien en calor Para activar el glúteo Todo esto me da vergüenza grabarlo Así que recen por el contenido que se venga Salud a la gente, mate Quirate una Chicos, estoy grabando porque está Sofi Hola Está tímida pero es la persona más extrovertida que conozco Tenis, Sofi, quiero preguntarte algo ¿Qué opinas de que el gimnasio se está lleno a estas horas? ¿O son todos jeropas? ¿O son todos sus propios jeropas? ¿O ya ven toda la facultad? Claro, Sofi ahora después de la facultad está de mi lado Hay mucha gente Por acá está libre, un lunes Puto hormiguero, para mí porque fue pinde largo No, no sé Sofi me va a grabar haciendo alguna repetición Yo parezco espástica cuando entreno Pero bueno, voy a ver si lo pongo o no Bueno, terminé en el gym Ay, me cayó una hoja En un momento estaba compartiendo máquina con Sofi Cuadríceps Y yo quería hacer otro ejercicio ahí Tipo, estocas búlgaras Y me la pide un señor y le digo Che, voy a hacer Pero hacemos una y una Me dice, no, no, no Yo estaba haciendo mi ejercicio Ahí iba por la segunda RP Y le empieza a decir a un chico al lado Tipo, no Porque se la pedí Y no me la quiere dar Y la estoy esperando un montón Yo estemos fraco Primero hay dos máquina y cuadríceps Hacés una y una con el otro Segundo, te dije de hacer dos y dos Y no qué hiciste Y yo le dije Me lo puedes decir a mí Te estoy escuchando Era como que el chabón lo gritaba Para que yo lo escuche Pero no me lo decía a mí Qué hijo de puta Qué hijo de puta Hice bastante bien la rutina Después de la rutina Siempre hago 30 minutos de caminata en cinta Pero tengo ganas de correr Porque quiero correr un maratón Ah, la chabona arrancaba tranquila O sea, tengo ganas de correr un maratón Porque es algo que quiero experimentar en mi vida Pero quiero empezar con un medio maratón 14 kilómetros Porque un maratón es un montón Entonces, nada Voy a ir a correr un poco Así muchísimo Que no corro Lo máximo que corrí en la vida fueron 8 kilómetros Pero eran épocas en las que salía a correr casi todos los días Así que ahora que no corres un montón Voy a empezar tranquila y voy Corredita de 15 minutos Mañana vamos a hacer intermitentes Y después, tipo, vamos ahí aumentando la cantidad de kilómetros Se me hizo retarde Son casi las 2 Porque pasé por casa El iPhone se me estaba actualizando Y tenía que tener este celular con el que estoy grabando al lado Entonces almorcé Y ahora vamos a ir a correr Porque si no lo hago, no lo hago más Ya me da paja ir Hace un frío encima de la concha de Lora Me puso una térmica Pero son 15 minutos Una corrida express Así que vamos Acá está la quinta Tienen auto porque Mi empleo salía corriendo desde mi casa Así que nada, vamos a correr acá Bueno, llegué a la quinta Vamos a correr 15 minutos Estoy haciendo esto con la app de Nike Como que te entrena Para correr una maratón Así que la primera corrida son 15 minutos Tranquilos Me tiro un poco la pierna Y tengo muchas ganas de hacer pis O sea, no estoy en las mejores condiciones Te voy a entrar un poco en calor Y lo hacemos Y vemos que sentimos hace un montón No corro Bueno, 15 minutos metidos Y recansada Debo estar súper, súper roja Pero bien O sea, como que no lo sufrí Me puse tipo una corrida guiada O sea, un chabón me hablaba Y eso estuvo divertido ¡A casa, gente! ¡Lo logramos! Estamos cortinas de tiempo Porque tengo que pasar a buscar a Manu Le dije 3 y cuarto Son 3 menos 10 Todavía no vemos que je No me peiné, no nada Pero lo vamos a lograr, ¿sí? Me quiero hacer un peinado Que vea en Pinterest Y me voy a dejar dos pelitos acá Porque si no la colita me queda como el culo Y vamos a necesitar gel, obvio Nuestro querido amigo el gel Que nos salva en todas, en todo momento Bueno, no sé qué tan bien habrá quedado Capaz es un montón, chicos La verdad que no lo sé, no me puedo ver Y me pedí mamá que me compré estas cintitas Para ponerme Me parece muy cute No sé si quedó bien Bueno, yo estoy en Luzu Como no me llegaba a maquillar Dije, me voy a maquillar ahora Estuvimos dando vueltas con el auto como 30 minutos Y terminamos pagando el estacionamiento Porque no había más chance de que yo siga dando vueltas Saludos 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 Programa terminado Es re invierno, estoy re de campera Es re de campera Yo me voy a caer de frío, creo ¿No tenés gusto? Estoy por irme en el auto Que, chicos, lo dejé en el estacionamiento Me rompieron el orto 3.100 pesos Mátame La radio estuvo buena Y tengo un hambre que me muero Así que vamos ya a casa Que creo que viene Mateo Pero como él vino en su auto Nada, se abuelen su auto Oh, ¿por qué flash? Me mataron Entonces, flash Me pica la oreja La chica de un pequeño Está el camarógrafo que más amamos detrás de cámara A.k.a. Mateo Wasconi A.k.a. El Barbas A.k.a. mi novio Creo que va a seguir mañana el vlog Porque estoy divertida Y quiero darle más contenido ¿Te parece bien Mateo? Me parece perfecto Bueno, entonces Nos vemos mañana Hola, perritas Día siguiente ya fui al gym No les mostré Lo que hice en el gym Porque fue lo mismo que ayer O sea, no La rutina cambió claramente Pero digo La misma secuencia Todavía no fui a correr Así que ya iremos a eso Vamos por nuestra Media maratón Y Me llevo un paquete Me llevo un paquete De Monzón No sé si vieron Esta foto mía Con ese corset Que todos me preguntan De dónde es Es de Monzón Monzón Spinelli Nada, los hacen a mano Y yo les compré el rosa Y les compré con el rosa Una pollera Que me quedo chica Entonces les dije Ché chicos Quiero cambiar la pollera Me dieron sí obvio Y me dijeron Y te mandamos uno de regalo Vamos a abrirlo ya Nada más es más feliz Que abrir ropa Tipo ropa me mueva Qué felicidad Bitch Bitch Chicos no Me mandaron el que Putamente quería O los elegí los dos yo Ay no me acuerdo Los elegí los dos yo Creo que los elegí los dos yo Porque no puede ser Que me hayan pegado los dos Si no Ay Martu esperamos que te encanten Nuestros corsets Hecho a mano Y con amor Y me tapa el sticker Así que no sé qué más Ah Hecho a mano y con amor Abril y Pilar Las amo chicas Ay no es hermoso Cute Encima hoy tengo un evento Así que me lo puedo poner Y este No no Este es una bomba Este es una bomba Es lila Me mata porque yo no soy mucho A usar color Pero este Me encanta Y tienen como platitas verdes No divino Encima es Straples Para que las tetas Suban Amamos Volví de correr Chicos me di cuenta que Una maratón son 42 kilómetros No 21 Yo quería correr 14 kilómetros Porque lo veía bastante Posible Probable Y no Media maratón son 21 O sea O sea No hay chance de que llegue a la maratón O sea 40 kilómetros Me parece un montonazo Yo llegué Me tengo que bañar ya Y me tengo que poner a hacer cosas de marcas Porque tengo que grabar bastante Y después tengo un evento Tenemos cena con Spotify Pero eso les voy a contar más adelante Así que nada Vamos a bañarnos Y a trabajar Ya vamos al evento Es tipo Es una roticería por fuera Pero por dentro Hay cosas Por dentro es locura Saluda al Blog y Blog Hola Blog y Blog Se ve re lindo con las luces Les voy a sacar una foto Nosotros Nosotros Nos vemos lindo ¿Estamos buenos? Sí Les tengo ganas Gracias ¡Golida! ¿Esto es lo mismo que esto? ¿Qué es Dougie? Vamos a dividir bien Porque si no después la gente se queda sin comer ¿Está mamando? ¿Estás rico? ¿Estás muerto con el pozo? Ayúdame a probar las berenjenas ¿Por qué? Pues es berenjena Esto es verde Como Spotify ¿Te tientas? No, lo me tientas Esto tiene carne y yo lo vomito en cámara No, no tiene carne ¿Les dijeron que era vegetariano? No ¿Vos decís que el pollo es o no? No Me marco Está todo grabado igual Te vas cancelada ¿Está rico? Un casancré Con pan Proba el pollo mate Mate, probale empanada de pollo dale Obligado ¡Cebolla! ¡Probalo! ¡Cebolla! ¡Te va a gustar! ¡Te va a gustar! ¡Dale! 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 No te hagas No te hagas No te hagas Está bueno gordo No me podés decir que no Saborealo Está bueno Hay público No le gusta ¡Dale! 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 Les cuento que en nuestra bolsita de spotify viene esta gorrita Muchas gracias spotify No nos pagas en podcast pero nos pagas con gorras Caballero y te agarro que no nos va a pagar Caballero y te agarro que después no nos va a pagar Cosa número 2 Esta fantástica boicita que nos puede ayudar para agarrar las verduras del supermercado Si Y estos auriculares JBL con este detallito de spotify que mirá para vos Para el gym amigo Para el gym muscular muscular Me hacen gato Bien ¿Tenías auriculares? Esto es oro puro Bienvenido a la vida de que se dice Nadie tenía auriculares en esta ronda ¡Qué poli! ¡Qué poli! ¡Qué poli! Chicos así no nos van a pagar más ¡Paguen! Si nos conformamos con unos auris Te hago yo Nos conformamos con tan poco ¡Qué baja está la vara! ¡Qué baja está la vara! Esto no sirve Estamos yendo a la calle Bar Es un lugar que es tipo Es la guitarrita y atrás hay un bar Y supuestamente se pone hoy Así que Vamos a ver qué onda Yo no tengo nada de ganas de salir Pero como mis amigos sí No me queda otra básicamente Así que vamos a ir ahí Espero que no me chale en el celular Porque esta en la mitad de Palermo Está desolada la calle Bueno Terminamos en el mismo lugar que siempre Con estos gordinflones ¡Viva! ¡McDonalds! A esta gente le gusta comerse Yo me comí medio Katherine de spotify No entiendo como todavía tiene hambre Pero acá estamos ¿Qué te pedís, Manucho? Me pedí un doble turbo bacon Sin bacon Es un nombre muy potente Hay que ser un turbo bacon Un doble turbo ¡Qué buena noche! La pasé... ¡I like shit! Hachu ¿Qué te sacas de loco? Tengo demasiado No te hagas la biobracha No te hagas la biobracha ¿Estoy apreciando la iluminación del mercador, por favor? Mejor que la de un luz LED Que me compré el otro día en Mercado Libre Está muy bien ¿Cómo estuvo la noche? ¿Cuánto le hagas de una noche? Estuvo re linda Un once ¡Cansate! ¿Qué vas a hacer un once, tarada? ¿En serio, tarada? La juntada de spotify fue re linda Me dejó de profundizar ¡Ay! ¡Yo me lo dije! La juntada fue un once, es verdad La juntada fue un once Después la de salida Fue un buen party Sé que sos vos una envidiaza Sí ¡Jajaja! Esto capaz no lo disfruté tanto como los chicos O sea, se la pasó bien, se la pasó bien ¿Cómo estás diciendo? ¿Cómo estás diciendo? ¿Cómo estás diciendo? Kilómetros Pasamos con este Foxito Y se viene a quedarse ahora En la mitad de la Panamericana Me arranca boludo No, me mato, me mato Me mato Chicos, estamos en la... O sea Nos van a chocar Nos van a chocar Nos van a chocar Lo boludo kingdom va a buscar acá No, nada, tengo que llamar a la grúa y esperar acá Esto es terrible ¿Cómo nos llevamos a casa boludo? Me mato Me mato El chabón no se rescata El chabón no se rescata El chabón no se rescata de que lo están subiendo ¡Chau Manu! ¡Chau Manu! ¡Chau Manu! ¡Chau Manu! ¡Chau Manu! Mira, nada, sí Se me frenó Se me frenó ¿Y vos? Bueno, por suerte la grúa nos rescató Llegó rápido, por suerte Pero nada Este blue tuvo altos y bajos Diría yo, ¿no? Es miércoles Pensé que me iba a dormir a las 12 de la noche Son las 5 de la mañana Me voy a dormir Finalizado este pelón De dos videos y videos Nos vemos en el próximo video Chat ¡Adiós!